A3 Media confirmaba hace unos días la noticia adelantada por BLUPR el pasado julio, el grupo de comunicación prepara la comedia Benidorm junto a la productora de Allí Abajo, plano a plano. El grupo también avanzaba que la nueva ficción original de A3 Media Televisión estaba ultimando su casting y que comenzaría sus grabaciones el próximo mes de noviembre. Pues bien, ahora sabemos gracias a Fórmula TV que Antonio Pagudo será el protagonista de esta ficción. El emblemático Javier Maroto de la que se avecina se pondrá en la piel de Xavier Zurita, un notario vasco con aspecto de notario vasco, que lleva una vida tan cuadriculada como sus camisas. Soltero, no parece pedirle más a la vida que los pequeños placeres de sus rutinas. Pero todo cambia cuando recibe una inesperada noticia, un tumor que crece en su cabeza va a acabar con él en menos de tres meses. Sobrepasado por la noticia, Xavi es incapaz de compartirla con sus amigos y toma la primera decisión imprevisible de su vida, hace la maleta y pone rumbo a Benidorm. El lugar donde su felicidad fue más plena que nunca. El lugar donde conoció, en su viaje de fin de estudios, a su primer y único amor. María Miranda Nada más llegar a la ciudad se instala en el Hotel Benidorm con la misión de buscar a aquella chica a la que hace ya años que vio por última vez. Triste por su terrible enfermedad y por no encontrar a María, Xavi ahoga en alcohol sus penas en el bar del hotel, donde cuenta todas sus desdichas a Tony. Tony, un desconocido que pasaba por allí y que se queda de piedra ante la confesión de Xavi, tiene ahorrado 3 millones de euros. Ni corto ni perezoso, Tony corre a ver a su novia, Candy, una chica que trabaja en un club de striptease con la esperanza de que surja una oportunidad para dejarlo. Tony se la trae en bandeja, si logran convencer al Vasco de que ella es María Miranda, conseguirán una herencia que les permitirá por fin vivir la vida que merecen. ¿Caerá Xavi en la trampa de Tony? ¿Terminará volviendo a Euskadi? Y, los amigos de Xavi, lo dejarán abandonado a su suerte en la ciudad playera más popular de España? Creada por César Benítez, Fernando San Cristóbal y John de la Cuesta, la serie contará con Sonia Martínez y César Benítez como productores ejecutivos. Jacobo Martos y Miguel Conde serán los directores de Benidorm, mientras que Fernando San Cristóbal y John de la Cuesta estarán al frente del equipo de Guión. ¡Gracias!